Y voy a decir algo, esa información la voy a cambiar por lo de David Ortiz. Yo voy a decir lo que yo entiendo porque yo no hablé ayer, no hablé ayer porque estaba esperando que David hablara. Y hoy vi que David habló. Lo voy a decir en mi entender. Hay una campaña contra David Ortiz de descrédito fuerte. Fuerte. Y se está sumando lamentablemente una ex esposa de él que está, para mí, mi opinión, manipulando a ese niño. Porque se ve claro en el video como el niño, como es que un niño viene y coge un video, lo sube a las redes sociales con un problema personal de su madre y de él. Y él tiene que sacar un video de las redes sociales, un niño que es menor de edad. Es una falta de respeto de la madre, que no debe permitir eso porque lo que está haciendo es un escándalo, dañando la relación de padre e hijo. Y eso está mal por ella. Y por todas estas personas que están utilizando esto para desagreditar a David Ortiz. David Ortiz es un tipo tan sano como David Ortiz. Oye, inmediatamente se forma una discusión o palabra fuera de contexto delante de un niño menor de edad. Usted tiene que retirar al niño. Retíralo. Éntrese para allá adentro que yo voy a hablar con su papá. Y tampoco puede ser, Néstor, que tú tengas un hijo fuera de tu matrimonio y el niño venga y utilice cosas en contra tuyas y la mamá lo permita. Porque la mamá lo está permitiendo. ¿Cómo puede ser que yo vea un video, un video que lo grabó el niño, atacando a David Ortiz, viejo? Oye, yo estoy sintiendo, yo aquí lo he dicho muchas veces, que David Ortiz a veces tiene que saber manejarse, que a veces hace cosas que no estoy de acuerdo. Pero en este caso yo estoy sintiendo que a David Ortiz quieren hacer una campaña en contra él. Yo siento una campaña en contra de David Ortiz. Porque me van a decir a mí, porque yo vi el comentario de en CDN. Cuando David Ortiz dice, yo solamente notificaba, porque la propiedad es mía, y quería buscar las formas para yo quedarme con el niño, pero solamente él, el niño. Lo que pasa es que querían, que es eso que yo me estoy dando cuenta, según lo que dijo David Ortiz, querían quedarse el niño y la abuela en la propiedad. Porque la madre se ha empeñado, según lo que dice David Ortiz esta mañana en CDN, que parece que no ha aceptado todavía la ruptura de ellos dos. Primero fue la demanda de baila de golpe. Ahora miren cómo utilizan ese niño. Y lo peor es, esa mujer está utilizando a un menor. No, no, incluso la señora menciona donde yo vivía, donde vivía César y todo eso, que se ve como manipulando. No, y ella lo recalcaba en la entrevista. No, por eso tenemos 23 años juntos, para que sepan que ellos estaban juntos. Porque ella todavía se nota, en lo que yo escuché que David Ortiz dijo, no ha aceptado la ruptura de ellos dos. Pero ya hoy hay una orden de alejamiento contra ella. Hoy hay una orden de alejamiento contra ella. Y qué penoso que tenga que utilizar el niño. Qué penoso. Para darle la imagen a David Ortiz. El que más se parece a él. Sí. David Ortiz estaba llorando esta mañana en el programa CDN. Yo creo que, mira, que David Ortiz tiene que sentarse con sus asesores, su familia. Y debe dejar, hasta debe venir un tiempo al país. Porque es que... Yo estaba... Sí. En Boston, en Boston, los respetan y quieren demasiado a David Ortiz. Y aquí lo maltrata mucho. Yo he visto gente haciendo comentarios y paginuchas con títulos desagradables sobre David Ortiz. David Ortiz ha ayudado mucho a este país. Incluso con lo que le pasó, que se debatió entre la vida y la muerte. Aún así, él ayudó el país. Entonces... A mí lo que me molestó fue, Danito, es utilizar el niño. Ese niño se nota que lo tiene manipulado. Le herramienta, le herramienta, porque no le queda otra cosa que hacer. Y son tan bárbaros que pusieron... Yo me di cuenta, porque yo quería... Yo vi todo antes de venir a hablar. Que el listado del niño, o de la muchacha, no sé. Lo pusieron con los comentarios limitados. Y solamente están los comentarios de ellos, la abuela y la mamá. Oigan. Lo que hablan en contra de David. Porque el objetivo de ella, de ella, la madre del niño, es estar en contra de David. Pues se nota. Es que tú estás viendo, Néstor, yo no sé si un chico encuentra en el video. Se nota con un chico que está grabando ahí en el cristal. Cómo él se escucha hablar. Tenemos que llamar a Adriana, la prima mía, la psicóloga, para que evalúe un comportamiento de un niño. Oye, me le estaba oliendo muchísimo a David. Porque es su hijo. Está poniendo a su hijo en contra. ¿Por qué ellos no quieren irse de ahí? Él parece ser que quería hacer una remodelación. Y él que le pidió a la señora y que se iba a quedar con el niño. Él nunca dijo que el niño se fuera. Parece ser que él quería a David, en lo que yo entendí, que saliera la madre de su hijo. Mira, es tan tarde. Y que se quedara el niño con él. Ellos dos se quedaran solos. David tiene razón en parte. Pero David ya es un hombre tan lucrado con dinero. Un hombre adinerado. Porque David tiene mucho dinero. David tiene que cuidarse de esos shows. No es más. Dale un tiempo que se enfríe. Déjala ahí. También porque una casa, imagínate tú. Pero parece que se lo hicieron de maldad. Y cuando usted hace una cosa de maldad. Pero es sorpresa. Y la graban ahí de sorpresa. Pues tú ves que David se siente y se queda callado después de ahí. Sí. ¿Se sienta? Y no habla más. Y óyame con las cosas. El niño salió. Y la abuela también. Ya. Se acabó el show. No fue que ellos se quedaron ahí. Ellos se fueron netos. Después que grabaron la transmisión, hicieron el show y toda la cosa. Ellos se fueron netos de la casa. Ya. Se acabó el show. Pero ¿qué pasa? Lo grabaron y lo están proponiendo en las redes sociales. Porque él es la que le posee David y David tiene un problema. Y se han ido a demanda y de todo. Y por eso que viene inconveniente. Y yo veo que David está sin seguridad. Yo no hubiera. No, nada más con seguridad. No, no. Con 10 o 11. Que se apega. Como se apegaba esta gente que tiene muchos problemas. Sí. ¿Qué entiende? Porque un tipo que usted lo tuviera a matar. No. Mientras yo me siente, tiene que sentarse otro a ver si no hay una bomba o algo ahí. Hablando popularmente.